Para la crensa del ganado son necesarios distintos complementos nutricionales. La sal es una de ellas, por lo cual hoy estaremos en el día a día de una fábrica que se dedica a la elaboración de estos productos. Muy a las 8 de la mañana del día lunes se reúnen en la oficina principal, Patricia, Angie y Gelman, para planear lo que será este día y el resto de la semana. Si tengo acá otra salida del marco de bien general, de 30, a veces para manajitas. Uy, espera, si yo no tengo nada en el ventino de que cargar. Nosotros producimos sales mineralizadas para el ganado de ceba y de cría y también producimos suplementos para el ganado de ceba y de cría. Está comprobado que ni los pastos ni los concentrados aportan la totalidad de los elementos minerales que el ganado requiere para obtener las máximas ganancias de peso en menor tiempo. O que la vaca lechera necesita para la reproducción y producción y para tener un mejor estado corporal. Bueno, vamos a hablar sobre la producción de esta semana. Habíamos pedido una mula de sal, la cual ya llevó. Patricia es la jefe de producción. Por ende, sus obligaciones son muchas. ¿Cómo inicia nuestro día? ¿Cómo inicia nuestra semana? Tenemos una reunión en la cual proyectamos lo que vamos a hacer durante una semana o durante dos semanas. Cuáles son los pedidos que tenemos, cuál es la materia prima que necesitamos y con cuánta materia prima contamos para hacer esa producción que tenemos que entregarse. Dos toneladas del 4%. Dos toneladas, estos son 20 toneladas, seis toneladas. Luego de realizar las planeaciones y dejar todo listo, cada uno se enfoca en sus labores, por ejemplo, Gelman. ¿Cómo inicia nuestra familia? ¿Cómo inicia nuestra familia? ¿Cómo inicia nuestra familia? Sí, si ya está acá. Pero aquí también estamos. Tenemos 2 de soya, tenemos 4 compasión de maíz, 5 de orea, maya de orea. ¿Listo? Mi cargo es jefe de Ovega y producción. Mi labor principal es hacer las mezclas que la jefe me las pasa y que ellos hacen con los ganaderos con un previo estudio. Mi función es garantizar que todas las sales que nosotros hacemos acá en nuestra empresa cumplan con todos los requerimientos y las especificaciones técnicas que me hayan pasado a mí. Pero antes de comenzar la preparación de las sales y los suplementos se encuentran con una dificultad. La mezcladora que no se utiliza desde hace ocho días está sucia y si no se limpia, los productos finales se podrían echar a perder. Esta labor les quitará tiempo importante. Dentro de los distintos procesos que intervienen en la producción de alimentos balanceados para animales, sin duda el mezclado se constituye como uno de los más importantes. Combinar ingredientes con características únicas en una ración formulada puede aportar todos los requerimientos nutricionales a un animal. Luego de solucionar la limpieza de la mezcladora, Helman les da las indicaciones a sus compañeros para comenzar con la producción de sales y poder enviársela en horas de la tarde a un importante cliente. Conocer los fundamentos del proceso del mezclado y los tipos básicos de mezcladoras permite a un productor optimizar la fabricación y la formulación de la dieta animal. Aca los 15, baja de 15. Aca los 2 de 15 se saltan a más. Baja de 15, que se saca en bolsitas de A5. A5, ¿cuántas? ¿3? Una. Una más. Mientras los operarios comienzan el pesaje de los químicos, Angie, quien está recién llegada a esta fábrica, hace unas llamadas muy importantes para la distribución de las sales. Pero entonces tenemos cinco facturas pendientes todavía. Mi nombre es Angie Novoa, yo aquí soy la auxiliar contable y administrativa. Pasan las horas de la mañana y las cosas se van complicando. La elaboración de las sales va viento en popa. Ahora, el gran inconveniente es el transporte para llevar el pedido a Don Carlos, uno de los clientes más importantes. Esta es una empresa familiar que comenzó con esta labor por la necesidad propia. Nació a la necesidad propia nosotros como ganaderos, como cultivadores de semillas de pasto, como cultivadores de arroz. Nació en la necesidad de poder tener productos a costo y a necesidad de nosotros. El tema ganadero y el tema industrial del país es algo complicado. Yo creo que todos los ganaderos medios, grandes y pequeños, lo sabemos, no es un negocio fácil de llegar. Lo que queríamos hacer con la empresa desde el principio fue tratar de tener productos que nos fueran más económicos y que nos dieran el bienestar para poder llegar a una finalización y dar un complemento al ejercicio. Empezamos importando nuestras propias materias primas, fabricando nuestra propia sal mineralizada para el ganado propio. A raíz del, digamoslo así, del éxito propio que tuvimos dentro de la ganadería, esto se fue ampliando. A los vecinos, a los conocidos, a todas las personas con las que veníamos trabajando, creadores de ganado, personas que nos vendíamos para finalizar ellos su ceba. Y fue gustando el producto y gracias a Dios pues ya llevamos casi 12 años trabajando con estos productos, los venimos mejorando año tras año. Tenemos muchos clientes en la región satisfechos, ganaderos, amigos, gente que de verdad uno sabe que le está dando resultados. Cuando se suplemente el ato con sal mineralizada, esta debe ser de la mejor calidad y con el balance ideal, de acuerdo a la región natural, a la especie animal, a la etapa productiva, a su producción, requerimientos individuales, época de lluvia o verano y a la calidad de los suelos, pastos, agua de riego y de los bebederos. En el verano se nos van a bajar muchísimo más los niveles de proteína, los pastos tienden a ser más toscos, más fibrosos, entonces ¿qué pasa? Con una sal que venga con energía y proteína vamos a contrarrestar ese efecto negativo, entonces nos va a ayudar muchísimo a mejorar ganancias de peso, a sobrellevar el problema de pastos deficientes de calidad y a nivelarlo. Entonces, esa básicamente es como la importancia de una sal con energía y proteína. En el caso del fósforo y el calcio, nosotros estamos por encima del porcentaje que estamos ofreciendo en nuestra ficha técnica. Esto que quiere, es un valor agregado, quiere decir que la materia prima que estamos utilizando nos está cubriendo un 99.9%. Una sal mineralizada puede tener el porcentaje más alto de fósforo, pero si este elemento no es de la mejor calidad ni de buena biodisponibilidad, asimilación por el animal, o contiene elementos tóxicos, flúor o si utiliza un fosfato que no sea de buen sabor, el animal no lo consumirá y de nada servirá tener esta sal mineralizada para el acto. Trascurriendo la mañana, Helman entra a la oficina a confirmar la fórmula que va a utilizar. Sí, está bien. 50, 50. Habla con sus colaboradores y les da las indicaciones. Echamos 3 de 100 y el de cobre. Para la escogencia de la sal mineralizada, no solo se debe guiar por el contenido y calidad del fósforo, sino también de los otros minerales, macro y microelementos. El balance de estos, la caza productora, su experiencia y liderazgo en la investigación. Además de analizar las diferentes formulaciones que le sirven para suplir las necesidades nutricionales y productivas de helato. Claro está que si la fórmula sale mal, aquí le tienen la solución. Sí, nosotros marcamos todas las sales con lotes. Están marcadas y se verifica a cada cliente qué lote se le despachó. Para que si a alguien se le presenta un inconveniente con un lote, nosotros poder tomar ese lote, recogerlo y ver qué pasó, en qué fallamos y darle la solución correspondiente. Las labores se siguen al pie de la letra. La seguridad del empleado es algo fundamental, ya que se trabaja con productos químicos que al ser inhalados pueden traer problemas para la salud. Estos son los pasos a seguir en la etapa de la mezcla. Traslado de los ingredientes del almacenamiento a la mezcladora. Pesado de los ingredientes. Mezclado de los ingredientes. Limpieza del producto terminado. Empaque del producto finalizado. Transferencia del producto empacado a la bodega o al cliente. Otro de los valores agregados son las tablas de ingredientes, que siempre serán para los clientes un soporte de seguridad. Todas las sales mineralizadas o cualquier producto que usted adquiera, tiene que tener en el respaldo una ficha técnica o una composición. Es la composición que nosotros estamos garantizando. ¿Cómo lo hacemos? Como le dije, por medio de unos análisis demostramos que lo que estamos vendiendo sí es, que lo que dice en la etiqueta sí está, porque el papel todo lo aguanta. Pero que con esos análisis de respaldo que nosotros tenemos, ¿qué garantizamos? Que los porcentajes de fósforo, de calcio, de azufre, de todos los minerales y de todas las materias primas que nosotros utilizamos para producir la sal, sean los correctos. Aporte de minerales que el animal necesita. Se obtiene mejor crecimiento y desarrollo. Estímula el apetito. Mejora la conversión alimenticia. Mejora el estado general y de la salud. Mayor resistencia a enfermedades y mejora el comportamiento del animal. Pero no es solamente la producción y la distribución. También se debe brindarle asesoría al ganadero. Yo cuento con nuestro veterinario sodotecnista y un sodotecnista que tenemos acá. Entonces ya con ellos nosotros hacemos un trabajo en equipo. Si el cliente así lo requiere, nosotros vamos hasta el predio, lo visitamos. Esta es la forma en que nosotros atendemos a nuestros clientes, nuestro valor agregado. Nosotros no solo vendemos la sal y ya, nosotros prestamos todo, nosotros le damos todo el paquete a nuestro cliente. Los clientes son amigos en esta fábrica y aquí tienen su manera propia de comercializar estos productos. Trabajando con paciencia, todos los días buscando mejores recursos y tenemos un amoyo muy grande que son nuestros propios clientes. El tiempo sigue pasando. La producción de sales y suplementos está casi lista. Helman y sus compañeros ya comienzan a sacar de la mezcladora el producto y lo empacan con mucho cuidado en costales con el peso indicado. El gran problema está en saber si se consiguió el transporte para poder entregar el pedido de don Carlos, uno de los clientes más fieles al cual no se le puede fallar. Patricia parece haber solucionado el problema del carro y están a la espera de que llegue. Pero gran sorpresa. Cuando este ingresa a la bodega, se dan cuenta que una de sus llantas traseras está chuzada. Un retraso más para poder cumplir con esta entrega. Al final se parcha la llanta y con el tiempo contado cargan la camioneta y esperan poder cumplirle a don Carlos. Hay que ser muy exigentes en la materia prima que nos llega. Hay que estar muy pendientes que todos los productos cumplan con las especificaciones técnicas que la empresa le exige. Angie, mientras tanto, recibe una llamada de un cliente que compró unas tierras y quiere que le realicen un análisis de suelo que le sirva para volver mucho más rentable y productiva su finca. Por ejemplo, aquí en los llanos orientales tenemos unos suelos que son muy pobres en elementos como fósforo, calcio, magnesio y son muy ricos en aluminio. Las bases de un suelo son cinco básicas que son sodio, aluminio, potasio, calcio y magnesio. Nosotros lo que hacemos generalmente, la sumatoria de esta da un 100% de bases y generalmente en estos suelos la mayor cantidad está en aluminio. O sea, de ese 100% más o menos unos 80, 70, 60% para arriba es aluminio. Nosotros hacemos, agregamos calcio y magnesio de cuanto a las cantidades según el tipo de suelo y llevamos a esa saturación de calcio y magnesio que pase por encima del 70% hasta un 100, un 150% de saturación en este suelo dependiendo del tipo de cultivo. Me explico, un pasto que es para ganado con un 40%, 30, 40% dependiendo del tipo de pasto, la variedad que estemos sembrando es suficiente para que ella se desarrolle sin ningún problema. Si ya vamos a hablar de una palma africana o vamos a hablar de maíz o vamos a hablar de soya o específicamente maíz, generalmente se sube mínimo un 70, 80% de saturación de bases, pero cuando usted va a trabajar a 4, 3, 4, 5 años sin mover suelo, lo que se llama labranza cero, usted debe llevar eso por lo menos al 150 o 200% de saturación de bases. Con eso en el transcurso del tiempo, 4 o 5 años, el calcio que se va perdiendo alcanza para este cultivo sin ningún problema. También se realizan enmiendas, más conocidas como los análisis a los suelos, para saber qué les sobra, qué les falta y cómo ayudarlo a mejorar y tener tierras más eficientes. En análisis hay un formato, hay un protocolo que da al ICA o a las universidades en las cuales uno toma un lote, el ideal sería que entre más pequeño es mucho más eficiente, pero generalmente estas sabanas nuestras son sabanas muy similares y las diferencias no son significativas entre uno y otro, entonces más bien las diferenciamos en tres partes, sería sabana alta, sabana media y bajos. Entonces la idea es recorrer, no lo voy a entrar en detalles, pero recoger varias muestras o submuestras en un determinado lote, después se juntan todas estas muestras, estas muestras se hacen en determinada profundidad, de 0 a 10 o de 10 a 20 o de 20 a 30 o de 10 a 20 centímetros y se toma esas muestras, se juntan varias muestras, después todas se mezclan y de ahí se saca ya una muestra definitiva que puede ser una libra, usted está reuniendo 10 o 15 libras y de ahí sale una libra que va finalmente para el laboratorio. Cumplimos, ese es nuestro objetivo, cumplirle al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente. Cumplimos, el cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente. Cumplimos, el cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente. Cumplimos, el cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio al cliente. Gracias.